En este vídeo veremos lo que es un scratch, los moldes de silicona, hacer tornillos, poner detalles, hacer arreglos fuera de tiempo, esconder fallos debajo de lonas, el distressing, más distressing, pintar lonas, pintar maderas, enmascarar, el mapping, más chipping, difuminados de óleo, echar rastrojos, pringarlo todo con aceite, poner lentes, despintar figuras, remodelar figuras, pintar figuras en plan ceporro. Esta maqueta la hice a principio de los años 90, entonces era impensable un modelo del T-64, un carro de combate que hasta entonces no había participado en ninguna guerra, ni había sido exportado fuera de la Unión Soviética y que fue el tope de gama de carros soviéticos. Y además circulaban muchos mitos en Occidente sobre sus prestaciones. El T-72 era el modelo de movilización, un modelo barato, destinado a producirse en masa en caso de conflicto, que resultó ser más práctico, más operativo y mucho más barato. A principio de los 90 empezó a haber la maqueta del T-72 de Tamilla, que no era ni barata ni fácil de encontrar. Más asequibles eran los modelos de Dragon, que después fueron de Italeri y ahora son de Zvezda. A veces digo de broma que me los conozco de memoria y es verdad, las modificaciones que necesitan ya las he hecho varias veces. He montado un T-72M2, ahora llamado T-72B, un T-72M o G del NVA, un T-72M1 finlandés y un T-72M2 Era, ahora llamado T-72BV. Pero en los años 90 a nadie se le ocurrió sacar una maqueta del T-64 y la única opción era hacerlo con una modificación. Por suerte el T-64 y el T-72 son bastante similares. Tienen muchos puntos en común. El T-72G de Italeri me pareció un buen punto de partida y como no tenía mucha información de cómo eran los bajos del casco, elegí la versión del T-64B que tiene faldones. Aún así hay que trabajar las ruedas y cadenas. Les hice un máster y las copié en resina usando un molde de silicona. En el casco hay que arreglar la inclinación del frontal inferior, que en esta familia de maquetas está mal. Está demasiado vertical, hay que cortarlo y reposicionarlo. Además el casco es más corto y la zona del motor es totalmente diferente. Use mucho plasticar y alguna rejilla de fotograbado. En el T-72 sobre los guardabarros, a un lado hay unos cajones para llevar diverso material y en el otro lado son depósitos de combustible. En esto también hay una diferencia con respecto al T-64, que a los dos lados hay depósitos de combustible, lo que demuestra lo tragón que es el motor. Además la forma de estos depósitos es diferente. En cuanto a la torre, como usa un sistema de carga automática diferente, la parte trasera es más plana y chata que la del T-72. La arreglo con plastic card y masilla epoxi. También hay que arreglar los errores propios de la maqueta de Italeri y hacer el visor y el sistema de guiado del misil. Ahora que lo veo hecho en falta alguna soldadura, como la de los ganchos para realizar la torre. Ya es demasiado tarde para poder arreglarlo. Los cajones de la torre también son diferentes a los del T-72 y hay que hacerlo todo desde cero, usando diferentes planchas y tubos de plasticar. Y también los tubos del snorkel son diferentes. Uno de los elementos distintivos del T-64 es la posición del faro, al otro lado de como está en el T-72. Como con otros elementos lo he falseado, con unos vástagos para sujetarlos con más firmeza. Como veis recurro a viejas fotos para explicaros este modelo. Y es que en algún momento lo pinté en un tono verde bastante oscuro. No sé cómo me las arreglé para aerografiar el verde de Vallejo, que está pensado para darlo a pincel. Las calcas sufrieron de silvering, y no me preguntéis por qué lo barnice en un tono brillo para solucionarlo. Todo esto es pasado. Ahora empiezo con lo nuevo. Esta será la segunda vez que use el distressing, el desgaste. Creo que es una técnica muy apropiada para vehículos monocromos. Comienzo dando dos manos de líquido para chipping. Hay bastantes productos especializados, pero la laca del pelo sirve igual. Hay que esperar a que sequen entre capa y capa. Lo notaremos cuando las gotitas desaparezcan. Para el color voy a usar una marca que es nueva para mí. Mr. Paint, una marca eslovaca. Difícil de encontrar en España, y no es barata precisamente. Viene lista para aerografiar, y el tono de color me ha gustado mucho. El olor es diferente al que estamos acostumbrados con tamilla o gunze. Le doy una capa algo ligera, casi un poco caótica. Unas nubecillas resaltando los centros de las caras, y las zonas más salientes. Cuando está seca, con un pincel y agua, reactivo el chipping, descascarillando esta última capa de un modo aleatorio, con más intensidad en las zonas más expuestas. Es interesante que los colores sean diferentes, bien por su intensidad, o como en este caso, que sean tonos diferentes. La idea es crear una vibración de color, una textura visual. Cuando esté seca el agua, barnizo para sellar la superficie y evitar que se reactive el chipping en sucesivas capas. Como en 2012 salió la maqueta de Trumpeter, perdí todo el interés en este proyecto. Ya llevaba años abandonada, pero esta fue la puntilla. De modo que un día quise probar una técnica que vi en tuve, y con mejor o peor fortuna la probé en esta maqueta. Ahora me di cuenta que faltan muchas cosas, que no hice en su día por pereza. Faltan las bisagras y los cerrojos de los faldones, y todos los tornillos que sujetan las planchas de goma. Voy a necesitar una fuente inagotable de tornillos. Una opción es hacerlos con la parte de atrás de una broca, una lámina de estaño y una pieza de goma. Voy a hacer bastantes, y parece que la medida que he usado es razonable. Con un poco de ultraglue los sitúo lo más equidistantes que puedo. Con las bisagras voy a hacer un poco de trampa. Les saco un molde a las piezas de Trumpeter. He usado Blue Stuff, que es una goma que se reblandece al sumergirse en agua caliente. Y con masilla epoxi hago copias. Hay que hacer desaparecer todo el material posible de la cara interna y pegarlos en su lugar. Con unas varillas de Evergreen voy a hacer las nervaduras que recorren los guardabarros. En un principio pensaba esconder estos detalles que no he hecho bajo el barro, pero otra vez me estoy liando. En el techo del motor también faltan tornillos. Pero es menos preocupante, porque son pocos y puedo acudir al set de Meng. Tal y como pongo los tornillos veo que aquí hay tomate. Ya me hubiera gustado tener los walk around que hay ahora mismo cuando hice esta maqueta. Hay fallos que voy a tener que disimular, quizás con algún trapo. De momento prefiero centrarme en lo que falta. Lo voy haciendo con diversas piezas de plasticar. A los dos lados de la caja del motor hay un artilugio articulado para abrir toda la tapa, como si fuera una cinta de casete. Los que tengáis una cierta edad sabréis de qué hablo. Siguiendo con cosas viejunas, para copiar la forma de este panel uso el viejo truco que usábamos en el colegio para calcar monedas. La cinta la pego en un trozo de plasticar de 0,5 milímetros y la recorto. Una vez pegada en su sitio le añado un cordón de soldadura, hecho con masilla verde y texturizada con un trozo de metal en forma de U. Ya que estoy con la masilla verde hago también la soldadura de los ganchos de la torre. Pensaba que no lo iba a hacer. Es curioso, es la primera vez que me meto en este tipo de modificaciones en medio de la fase de pintura. Volviendo a la zona del motor, desde el panel hasta el guardabarros va un tubo con formas angulosas que hago con una varilla de 2 milímetros. En las maquetas de Trumpeter esta pieza se soluciona con fotograbados. Yo lo he hecho doblando una tira de plasticard y un trozo de malla de un filtro de ducha roto. En el vehículo es una tapadera abatible con una reja donde va acoplado un snorkel. Para hacer las luces de posición usaré las piezas de la maqueta de Italeri, modificando algo las bases. Esta zona está muy mal y además falta una barra. No recuerdo cómo lo pegué. Espero que no lo hiciese demasiado firme. Bueno, ha habido suerte. Es cierto que hay una cresta para proteger la rueda tractora, pero se me fue la mano con las medidas. Para seguir trabajando esta parte hay que abrir la zona, quitar la plancha de plasticard que simula el faldón trasero de goma. Por desgracia hay que cerrar. Miedo me dan todas las virutas. Espero que no interfieran con la pintura. También hay que hacer una gruesa barra que supongo servirá para limpiar de barro y piedras y proteger la rueda tractora al dar marcha atrás despreocupadamente. La hago con una varilla de 2 milímetros de diámetro. Qué bien vendría uno de estos soportes articulados para pegar estas cosas. Con esto terminado ya puedo volver a pegar los faldones traseros, detallados con los tornillos que los sujetan. En la zona del motor hay una palanca. En la maqueta de Trumpeter vienen sus soportes, pero no la palanca. Y no seré yo quien se lo recrimine, porque es raro verla en fotos. Lo de usar el aislante de un cable eléctrico para hacer los conectores puede parecer una solución muy vasta. Pero estos conductos, que conectan los depósitos entre sí y con el interior del vehículo, no dejan de ser unos simples trozos de manguera que están ajustados a los tubos usando bridas. En las esquinas de la tapa del motor hay cuatro anillas triangulares para izarla. Las hago con un alambre muy fino de cobre y su sujección con una tira de estaño. Y las pego con ultra glue. El tronco es una pieza recurrente en cualquier maqueta de carro de combate soviético de posguerra. Normalmente es un cilindro macizo. La del T-72 de Italeri no es una excepción. Lo texturizo usando una sierra y también borro los restos de las correas que lo sujetan, que en el T-64 están a una distancia diferente. También hay que trabajar los soportes que lo sujetan al casco. Los cables de arrastre que trae la maqueta no me convencen. Usaré unos sobrantes de un T-55 de MiniArt. Traen los cables en un plástico tieso. Lo cortaré y sustituiré por un cable de bicicleta destemplado. Taladro los extremos con una broca de 1,25 milímetros y le añado unas vueltas de alambre fino. Lo pego todo con ultra glue. El cable de atrás tiene unos ganchos bastante complejos sobre el depósito de combustible para que quede en una forma determinada, pero en las fotos se ve situado de muchas formas diferentes. Creo que ya he hecho todo lo que faltaba, pero hay fallos estructurales. Importantes errores de medidas. Estos no los puedo solucionar. Los escondo debajo de unas lonas que hago con masilla epoxi verde. Y más adelante puede que también le añada bastante barro. Sí, lo sé, es vergonzoso, pero es la opción a tirar la maqueta a la basura. No os voy a aburrir más con todos los detalles que he añadido. Fuera de tiempo, en medio de la fase de pintura. Nada más deciros que todo lo que veis que es blanco o gris es plasticard, masilla epoxi o estaño. Y ahora sí, vuelvo con la pintura. Vuelvo a imprimar con Mister Finishing. Normalmente lo uso en spray, pero ahora lo doy del bote porque necesito una aplicación localizada solo en las piezas nuevas, intentando respetar el color anterior en lo posible. El negro es ideal porque también vale de sombreado. El color es otra vez el 4BO de Mister Paint. En el aerógrafo quedaba algo del negro de la imprimación, de modo que el color sale algo oscuro. Quizás también por no haber esperado suficientemente el secado, se mezcla en la superficie. Repaso un poco los números que con el anterior distressing quedaron un poco desdibujados. Comienzo con el distressing, el desgaste. Un poco antes, en este mismo vídeo, os expliqué el proceso. Comienza con un par de manos de líquido para chipping, esperando que sequen entre una y otra. Se nota que ha secado cuando desaparecen las gotitas. Doy la siguiente capa de color, aclarando el 4BO con un amarillo verdoso, más o menos al 50%. Cosa algo difícil, dado que el XF4 hay que diluirlo y el 4BO ya viene disuelto. Cuando esté bien seco, un cuarto de hora es suficiente, ya podemos empezar a dar con un pincel de cerda dura, humedecido en agua, para hacer un descascarillado de un modo aleatorio. Al principio no tenía mucha confianza en el tono amarillento, tan saturado, pero la textura visual me gusta mucho, más que la anterior. La tentación es pintar los faldones de goma en negro, pero creo que por cuestiones de escala es mejor pintarlo en un gris oscuro. Lo doy a pincel, por lo complicado de andar enmascarando la zona. Y mejor dar varias capas finas que una gruesa. Para el tronco comienzo con el color madera vieja. Al pronto y en comparación con el 4BO, parece muy claro, pero al secar oscurece y se ve más desequilibrado. Las vetas de la madera las saco con un color arena, empasadas longitudinales. Estoy más acostumbrado a pintar mangos de palas o martillos, que piezas tan grandes como este tronco. Aprovecho la textura y recurro al viejo y clásico pincel seco. También viene bien para dar el trabajo con esmaltes y el panel liner se distribuye por capilaridad. Insisto más en los contornos de las cinchas que sujetan el tronco. Para las lonas de la torre, incluida la del mantelete, comienzo con un tono marrón muy oscuro, poco saturado. Y para sacar las luces, otras veces he usado el blanco, pero mejor un marrón claro, muy diluido en barniz mate, insistiendo no sólo en las zonas sobresalientes, sino también en las zonas que estarían más iluminadas. Para dar el color definitivo lo mezclo, una parte con dos de barniz mate, descargando bastante el pincel para que no se acumule en los recovecos. Y voy dando pasadas sucesivas hasta alcanzar la opacidad deseada. Quiero situar este vehículo a finales de los años 70 o en los 80, en alguna maniobra del pacto de Varsovia, posiblemente en Alemania. En los juegos de guerra, las tropas agresoras usaban unas líneas blancas para su identificación, las mismas que usarían para la identificación aérea en caso de invasión, como hicieron en la invasión de Checoslovaquia en 1968. Después de una capa de líquido para chipping, una cinta de un centímetro de ancho me sirve de patrón para enmascarar. Aerografío por zonas, a baja presión y a poca distancia, intentando no reventar la zona delimitada, que no se cuele la pintura por debajo de la cinta. La torre es especialmente comprometida por la cantidad de detalles que interfieren. Me produce bastante tensión, aunque pienso que estas bandas no las pintaría un delineante. Las marcas se hacían con pintura tipo témpera, para que una vez terminada la maniobra, poder retirar la cinta fácilmente. Al darle con el pincel y agua, tengo que tener la precaución de no llegar demasiado profundo y reactivar otras capas anteriores de chipping. Para resaltar los detalles y dar volumen, uso los shaders. Normalmente no dan problemas con el aerógrafo, pero son muy sutiles y si nos pasamos, se van a reventar y a dejar patas de araña. Si eso ocurre, es fácil de quitar con un pincel humedecido en agua. Para tener una superficie lisa para los óleos y sellarla para evitar que se reactive todo el chipping que lleva, barnizo en brillo con el barniz bosque verde. El óleo muy diluido en white spirit corre con mucha facilidad por las rendijas y los detalles. En las zonas verdes uso una mezcla de verde oscuro, negro y marrón. Para las zonas blancas solo uso el marrón. La idea es dibujar bien todos los detalles, como si fuese un maquillaje. Esta es la fase que menos me gusta porque el acabado brillo no me deja ver bien los detalles y estoy deseando de barnizar en mate. Lo bueno de los óleos es el largo tiempo de secado y a lo largo de unas cuantas horas podemos modificarlos, difuminarlos o retirarlos. Este vehículo tiene muchas zonas fabricadas en un material que parece aluminio. No me gusta utilizar pinturas metalizadas de modo que en principio uso un gris claro para después dar algún toque con color plata. Para los cables de remolque uso el color grafito. Me gusta mucho este tono de gris y creo que es una buena base para añadir después los efectos con esmaltes. Para los alambres enrollados en los extremos uso un gris algo más claro. No sé si serán alambres zincados pero no se suelen ver demasiado oxidados. Las cabezas sufren mucho desgaste y por supuesto la pintura está muy descascarillada. Vuelvo a usar el color grafito haciendo punteados a pincel. Y siguiendo con el tratamiento irregular doy un esmalte color óxido. En alguna zona tal y como viene del bote y en otras diluido en white spirit. En cuanto al cable lo hago al revés. Primero lo impregno en white spirit y después doy el esmalte para que los pigmentos se distribuyan por capilaridad. Para las lonas situadas estratégicamente en el casco uso el mismo sistema que usé con las de la torre. Comienzo pintándolas en un marrón oscuro y desaturado y saco luces con un marrón claro. Puede ser un color hueso o pergamino o como el que he usado el marrón cubierta. El clásico deck tang. Lo doy en pasadas sucesivas muy diluido en barniz mate. Y como hice antes doy el color también mezclado con barniz mate para que sea transparente en capas sucesivas. En uno de los trapos uso el verde refractario que está resultando muy parecido al color del vehículo. Lo intento solucionar recortando y sombreando con una tinta verde muy oscura casi negra. Para el otro elijo un verde oliva que contrasta un poco más. Quizás es demasiado vivo el color. Y en el trapo de atrás y las correas uso el mismo color pardo que usé en las lonas de la torre para unificar el vehículo. Por último lo perfilo todo un poco. Sobre esa lona hay una pala y la hago como tantas otras veces. Para la parte de madera comienzo con la base de marrón medio. Sobre la que dibujo las vetas y saco luces con un color arena. La parte metálica con un gris medio. Y termino con algún trabajo de sombreado y óxidos. Cuando he ido a pintar los conectores de los depósitos de combustible me he dado cuenta que no les he hecho las bridas. Las pongo con unas tiras muy finas de cinta de mascarar. Como de 0,5 o 0,3 milímetros de ancho. Las pongo un poco acobardado porque no sé si se van a abrir cuando entren en contacto de algún líquido tipo white spirit. Más adelante veremos qué tal. Espero que la propia pintura las fije y las proteja. La parte de goma la pinto con un gris oscuro y las cinchas que serían de metal en un gris claro con un color similar. Aclarado y mezclado con barniz mate voy a hacer un mapeado. El mapping. No controlo mucho el término pero el tema debe ir por añadir texturas, luces y sombras más allá de los desgastes y lavados. Se suelen hacer con óleos. Yo lo estoy haciendo con acrílicos. La idea es dar más riqueza en caras planas que quedaron oscuras o con poco detalle. O dar unidad en zonas caóticas. Si seguís este canal ya me habréis visto hacer esto otras veces. En el vídeo del SU-122 empecé a usar este color y aunque en principio me resultó demasiado vivo el resultado me gustó bastante. Después de esto sigo como patrón las manchas que ha dejado la esponja y las relleno a pincel usando un color marrón rojizo oscuro desaturado que simula el acero que aparece debajo. Para terminar con lavados a esmalte color óxido. La novedad está en que en este vehículo hay partes que no se oxidan. Pueden ser de aluminio. Como por ejemplo los bidones de los guardabarros o la camisa térmica del cañón. No me convence el resultado de la esponja y al intentar arreglarlo a pincel pues tampoco. Esto me reafirma en lo poco que me gustan los metalizados. Quizás esto habría dado mejor resultado haciéndolo con chipping. Tengo que recordarlo para el siguiente T64. No me acordaba que tenía esto y aunque es demasiado grande me da una posible solución. Un estropajo. Aerografío a través de él buscando generar los pequeños desconchones. Las tiras que sujetan los depósitos y el último cajón, el depósito de aceite, sí se ven oxidados. Y los trato como al resto de las zonas de acero del vehículo. Con la única diferencia que uso un color de óxido más vivo. Ahora mejor, ¿no? Como un cero japonés. Ya va siendo hora de pasar a las cadenas. Están pegadas y son de resina. Así que cuidadín. Voy a empezar por pintarlas en color acero. Y ya que estoy, también pinto las zonas de contacto de las ruedas con las cadenas. Estas ruedas no tienen banda de goma y esta zona se pule con el rozamiento. Este tipo de cadenas me recuerda a las de un Sherman. No en la forma, pero sí en su aspecto. Y voy a repetir lo que hice con mi maqueta del Sherman soviético. Os he dicho ya que no me gusta la pintura metalizada. Pues eso, que estoy deseando acabar con esto. En este caso doy un lavado color marrón. Más diluido de lo que hice con el Sherman. Para que se quede en los recovecos y tiña el color del metal. A veces, por las prisas, aceleramos con el secador de pelo. Pero esto distorsiona la tensión superficial. Aquí se ve, en la zona que dejé secar de un modo natural, los pigmentos se han depositado en donde deben. En este otro trozo lo aceleré y quedó uniforme, sin gracia. Lo bueno de pintar la zona inferior de las cadenas, que seguro no se va a ver, es que nos permite hacer una prueba de lo que haremos después en la zona visible, sin riesgos. Comienzo a añadir el barro, diluido. Un lavado general de color barro seco. Cuando fragua, en la zona central, donde mantiene más la humedad, añado el barro húmedo. Lo siguiente es un poco rollo. Con un pincel fino y un color metalizado, repaso las crestas. Es bastante más fácil de lo que parece. Y el relieve ayuda. Eso sí, es muy repetitivo, así que musiquita chula y paciencia. Uso el mismo barro en esmalte que usé en las cadenas para hacer la suciedad seca de las ruedas. Y también lo diluyo en white spirit, para que se deposite en los recovecos y alrededor de los detalles. Como las ruedas estarían en constante giro, el barro se depositaría en toda la circunferencia, por lo que hay que tener la precaución de que seque en horizontal. Según avanzo, veo más cosas que habría que hacer. Con algunas hago como si no estuvieran, o las escondo bajo el barro. Con otras, como los ejes de los brazos de la suspensión, me atrevo. Pensé en modelarlos en 3D e imprimirlos, pero vuelvo a usar los moldes y copias en masilla epoxi. Las pego a un trozo de cartón con cinta de doble cara, para poder darle con el cepillo y quitar el polvo y para pintarlas. Una vez bien secas, ya puedo pegarlas en su sitio y seguir echando barro. Para los bajos uso un barro acrílico, que permite más grosor y así esconder todo lo que falta. Especialmente me duele la escotilla de escape del conductor. Es una locura de diseño, está debajo del asiento. No quiero ni pensar en un vehículo que ha caído a un río o está en llamas, y el conductor intentando escapar por ahí. Pues escondo su ausencia bajo el barro. Como se estaba contando, el barro acrílico es más denso y seca más rápido que el de esmalte, y además es más difícil de difuminar. Para hacer los bordes hago salpicados usando un palillo. Vuelvo otra vez al chipping. Mezclo el producto con algo de laca del pelo, para que las gotitas sean más pequeñas y no queden tan grandes como en mi anterior maqueta. Aerografío los faldones laterales de goma con un color polvo. Hay que hacerlo con una pintura que no esté disuelta en agua, para que no active el chipping. Esta será de las pocas ocasiones en que no tendrá importancia que la pintura deje puntito. Con las capas anteriores bien secas humedezco la zona, y con un pincel de cerda dura voy haciendo movimientos verticales. Esta vez sí, más o menos consigo el efecto buscado. Esto es lo que quería hacer en la maqueta de la furgoneta. El barro afectado por las marcas de lluvia, o que al estar seco se va desprendiendo por el rozamiento de las zonas más expuestas. Y por esta zona va a entrar y salir la tripulación. Para el polvo y el barro seco que queda en los detalles uso óleos diluidos. Lo distribuyo alrededor de la pletina que sujeta los faldones, algo más generosamente en la parte inferior. También en los alrededores de los cerrojos y en las nervaduras de las partes metálicas. Hay que darle la consistencia correcta a la mezcla, para que se distribuya por capilaridad en los detalles. Cuanto menos se ponga fuera de su sitio, menos habrá que quitar. Lo bueno del óleo es que aunque se evapore el diluyente, todavía tenemos mucho tiempo para seguir trabajando. En este caso, para difuminarlo. Hay que esperar justo a ese momento, porque si queda húmedo, no se difuminaría, se movería de un lado para otro. Y para hacerlo, lo mejor es un pincel suave, seco o en todo caso, levemente humedecido en White Spirit. Una cosa buena de estos vídeos, es que al revisarlos en el monitor, veo detalles que se pasan a simple vista. Esto me ha ocurrido con los restos del superglue en las tuberías de los cables de los botes de humo. Va a venir bien algo de hojarasca para poder disimularlo. Lo hago con materiales naturales. Hay muchos que se pueden usar, que encontraremos fácilmente a mano. En este caso, después de hacerme un té, guardé y sequé el contenido de la bolsita. Supongo que una menta poleo o una manzanilla también valdría. Para las briznas de hierba, una bola de mar, de las que se encuentran en las playas del mediterráneo. Todo esto lo fijo con un producto que no interfiera con la pintura. Y en los momentos vergonzantes del modelismo, está el esconder los fallos. Esta vieja red de camuflaje de berlinden va a echarme una mano. Corto un pequeño trozo y lo sitúo estratégicamente escondiendo las barras que faltan. Creo que me he equivocado fijándolo con el mismo producto que usé con las briznas. Quizás ahora debía haber usado cola blanca diluida. Alrededor de los tapones de los depósitos siempre hay manchas de aceite o fuel. Lo hago con un óleo, algo diluido. Siempre digo white spirit, pero lo mismo es el aguarrás mineral o el sustituto de aguarrás. Lo de diluirlo es para que genere una mancha irregular, como uno de vosotros me avisó en los comentarios del SU-122. Con respecto a las lentes he hecho un descubrimiento. En los blister de cepillo de dientes hay unos metalizados que cortados a medida y retirando el cartón de la parte de atrás podemos pegar con ultraglue. Otros metalizados que se puede usar son los de adornos navideños, espumillones o matasuegras. El conductor del T-64 se va a ver muy poco. Si se asomara, la torre lo podría decapitar. De hecho, para ir conduciendo con la cabeza fuera, la torre tiene que ir girada en un cierto punto. Aun así, lo voy a modificar un poco. La cabeza es de dragón. Los hombros creo que de un tanquista de un leopard de Heller. Y lo verde, pues la modificación que estoy haciendo. Masilla de Green Stuff. Para estas cosas, suelo usar la masilla de Magic Sculpt, que se puede lijar, tallar y cortar. Pero como va a estar bastante escondido, he usado esta otra, que se puede trabajar, como dicen en Bellas Artes, a la prima. La tensión superficial del material y el trabajo con pinceles de goma, hace que las arrugas de la tela sean muy fáciles de hacer. Un nivel de detalle más que suficiente para la visibilidad que va a tener. Ahí está, metido en su puesto, asomando lo justo. En cuanto al comandante, ya estaba pintado. Y como es un Frankenstein, cada pieza es de un sitio diferente. El uniforme no tiene sentido. No se corresponde con un uniforme de invierno de los setentas o de los ochentas. Lo despinto con alcohol. Al frotar con el pincel, veo que la pintura no sale tan fácilmente como me gustaría. Y no tengo paciencia para el forza hornos. Los que seguís mi canal ya conoceréis el tutorial que hice de despintar figuras. Voy a por algo más agresivo. El limpiador de ultrasonidos. Como me pase, se le van a soltar hasta los empastes de las muelas. Ahí está, limpio. Hay una rebaba a los dos lados de las piernas. El cinturón no sería visible en este tipo de uniformes. Tampoco habría bolsillos, ni en brazos, ni en el pecho. Y los brazos están desproporcionados y con una curvatura antinatural. Viendo lo que funcionó con el conductor, sigo usando la masilla verde. Empiezo con el cinturón, que es de tela y cuelga del chaquetón. La hebilla la hago con un alambre. Para los brazos los lijo por fuera, al punto que aparece el alambre que inserté para articularlo. Y por dentro añado las arrugas. En la parte delantera tapo los bolsillos incorrectos. Añado la apertura frontal y los bolsillos laterales. En la parte trasera hago la capucha. Ya solo falta añadir las correas del laringófono y el cable del intercomunicador, que pasa a través de la mano, para lo que hago un taladro. Después de imprimar las figuras con Mr. Suspacer negro, le doy una luz cenital con una tinta blanca, para simular la iluminación sobre el uniforme. Pero esto lo voy a dejar para más tarde. De momento voy con las carnes. Comienzo con una base de un marrón claro, intentando dar la pintura muy fina, que no tape los detalles, que en estas cabezas no son muy nítidos. Con un marrón rojo, muy diluido en agua, doy un lavado, para que solo se deposite en los huecos, retirando el exceso con un pincel seco. Retoco algo el resultado con el mismo marrón claro de antes. Para sacar las luces uso un color carne claro. Lo doy en las zonas que recibiría más iluminación, como el puente de la nariz, el mentón o la zona de los pómulos hasta bajo los párpados. Llegado a este punto necesito hacer algo con las cejas, la boca y los ojos. Con un pardo muy oscuro los marco. No digo nada de los ojos, porque no me siento capaz de hacer pupilas y todo lo demás. Para las mejillas doy ese característico enrojecimiento con un rojo muy diluido. Y lo mismo con los labios. Y para la barba también una sombra de azul por toda esa zona. He intentado seguir el artículo publicado en el foro Planet Figure. Os dejaré el vínculo en la descripción. No pienso acercar más las figuras, porque me da algo de vergüenza el resultado. A esta distancia pueden parecer pasables. Dejémoslo ahí. Vuelvo al uniforme. De momento hay un tratamiento en blanco y negro que hice a aerógrafo con una tinta. Ahora a pincel lo refino un poco. Aclarando alguna zona o perfilando alguna arruga. La idea es hacer lo mismo que hice con las lonas. Mezclo dos colores muy oscuros. Un azul prusia y un gris. Porque estos uniformes a veces tienen una ligera tonalidad azulada. Y añado bastante barniz mate para hacerlo transparente. Pero tal como doy la primera pincelada veo el error. La superficie estaba satinada y se me olvidó barnizarla en mate. La pintura resbala. No se distribuye uniformemente. Se acumula en las rendijas. No actúa como un filtro, sino como un lavado. Fuera de cámara intento arreglarlo de un modo más tradicional. Quedándome unos parches feos. Buscando una solución, enmascaro la cara. Podría haberlo hecho con blu tack, pero con estas capas de pintura tan finas me daba miedo. Aerografío la mezcla anterior transparente para que quede algo de la modulación. Añado un color claro y algo más de barniz mate. Hilo aerografío de modo cenital. Muy sutil. Al retirar la pasta de enmascarar veo que ha habido suerte. Sin accidentes. Viendo las figuras la escotilla me pide algo de atención. El eje es muy fino y para arreglarlo corto un disco de un tubo de evergreen. Me va a venir bien para una posición más estable de la escotilla. La zona visible la pinto en color acero. El interior, la parte no visible con el vehículo cerrado, va pintado en un color claro. No he usado un blanco puro. Esta zona es de mucho entrar y salir y se producen desconchones. Que pinto con un pincel bien punteado con un color marrón oscuro rojizo. Y por supuesto añado un lavado de óxido tipo esmalte. Que ya de camino perfila algo mejor las formas. La escotilla no la pego. Queda sujeta por el ajuste prieto del vástago. Y lo poco que se ve ha mejorado bastante. Aunque no va a ser visible, me he enredado haciendo el asiento. Con varillas de 0,8 milímetros y plancha de plastic card de 0,25, 0,5 y 1 milímetro. Ha quedado listo en un par de horas. Es verdad que lo he dejado un poco rústico y crudo, pero lo dicho, casi no se va a ver. El agujero del asiento puede parecer un váter, pero es para encajar la figura del conductor. Después de imprimar en negro, saco luces en el cuero con un marrón. Veamos el asiento ahora, porque una vez puesto en su sitio, apenas será visible. Estas cosas se hacen por un... no se sabe qué. La figura del conductor la he tenido que modificar para que ajuste en el sillón. Y aunque se verá más que su asiento, tampoco es que tenga mucha visibilidad. Pero bueno, está ahí. El comandante sí que es más protagonista. Le he ensuciado codos y culo con barros secos y húmedos. Una vez listo, lo ajusto en su cúpula y esta en la torre. Y ya está todo listo. Una maqueta abandonada hace tiempo, porque tenía fallos que vieron la luz cuando tuve acceso a fotos claras del T64. Y porque ya había salido en el mercado una maqueta razonable. Pero me alegro mucho de haberla terminado, después de casi 30 años. Entre otras cosas, por la oportunidad de mostrar lo que es un scratch. Algunos de los más jóvenes no sabríais lo que es un scratch. Hoy solo hay que esperar hasta que alguna marca saque la versión que deseamos. Curiosamente no he usado en absoluto la impresora 3D y todo lo hice con métodos tradicionales. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Y si es así, os animo a dar al me gusta, a suscribiros y activar la campanita. Ah, y también dejarme vuestros comentarios y dudas. Chau!